Una comisión integrada por Corporinoquia y la diputada Mercedes Rincón inspeccionaron la vereda El Sinaí, donde se presenta el derrame de petróleo, la coordinación de gestión del riesgo y desastre, realizó un censo de los cultivos dañados. La diputada del departamento de Arauca Mercedes Rincón, al conocer la denuncia de la comunidad de la vereda El Sinaí de una mancha de petróleo en sus cultivos, de inmediato se desplazó hasta el lugar con una comisión de Corporinoquia. En el día de ayer estuvimos una comisión de Corporinoquia, estuvo también una persona de Sierra Col, estuvieron también la gestión de riesgos del municipio y de la misma manera pues le hemos notificado a gestión de riesgo departamental, lo que hicimos allí fue verificar la afectación que han tenido los cultivos de arroz, de plátanos y de ganadería en estos sectores, la cual la gente argumenta pues que es precisamente por esa mancha de petróleo que hay en estos sectores, pero también por la falta de tratamiento de las aguas en este sector, que ustedes pueden percibir un olor putrefacto en este sentido y la comunidad ha pedido de que nos reunamos con comunidades de Sierra Col y una comisión de la Procuraduría del municipio y de la asamblea departamental para que hagamos una mesa de trabajo donde permitamos ver de qué manera comunidades de Sierra Col presentan un proyecto que puedan solucionar en el corto plazo a la comunidad pues las pérdidas que han tenido. Mercedes Rincón, diputada del departamento de Arauca, aseguró que también se hará un estudio del agua que se consume en la vereda del Sinaí del municipio de Arauca debido a la contaminación. Bueno, la comunidad ha pedido en cabeza de la Secretaría de la Unidad de Salud Departamental de que se hagan unas muestras a los niños, a los ancianos, a las diferentes comunidades para revisar cuál ha sido el tema de afectación en la salud de estos habitantes. De la misma manera también han solicitado una brigada al municipio y al departamento para que sean atendidas estas personas que ya están siendo afectadas en este sector. La Coordinación de Gestión del Riesgo y Desastre del municipio de Arauca realizó un censo de los cultivos que se perdieron por causas de la mancha de petróleo. En materia de pérdidas y gestión de riesgos hizo un censo donde va a notificarle a nivel del mismo Corporinoquia para revisar cuántas son las afectaciones. Se le remitirá eso a la Secretaría de Agricultura Departamental y Municipal para que ellos en la plataforma que hay del Ministerio de Agricultura puedan medir el impacto para que estas comunidades sean beneficiadas en los proyectos que haga la Secretaría de Agricultura Departamental y Municipal y que sean prioridad. Aproximadamente unas 30 hectáreas de arroz para corte fueron las pérdidas que les causó el derrame de crudo a los campesinos de este sector de la capital araucana.